Y aquí tenemos la candidata número 2, Nicole Cancín Litardo, candidata número 2 a la candidata reina de la parroquia el 7 de octubre, ¡Fregón Fientero! ¡Salud, Indiano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquí estamos con las candidatas a futuras reinas de la parroquia el 7 de octubre! Había el número 3, Diana, Diana ahí con su acompañamiento y su banda de música, la banda de guerra. Ahí tenemos la candidata número 2, belleza de la parroquia el 7 de octubre aquí desfilando. ¡En el perigón fiestero de aquí de la parroquia el 7 de octubre!